Música Música Movilizados todos vestidos de blanco, con flores en la mano, con nuestras manos en alto, con las únicas armas que tenemos que es la voluntad indeclinable de lograr la liberación de todo el pueblo venezolano. Y este jueves primero de septiembre estaremos todos unidos como familiares de los presos políticos, estaremos todos unidos con nuestros hermanos en la unidad, pero sobre todo con el pueblo que cívicamente se está movilizando espontáneamente desde cada rincón del país para lograr la toma pacífica del primero de septiembre y exigir lo que constitucionalmente nos corresponde. Música Bien, les tengo algo que ya lo tenemos cuadrado, pero que no quería anunciarlo, pero apenas lo tenga montado, lo llevo al aire. Continuamos con el doctor Carlos Ramírez, abogado. Doctor, ¿usted iba a firmar algo en el momento del corte que yo lo interrumpí? Bueno, estábamos hablando del tema de las posibles cosas que pudieran ocurrir. Te decía que yo escuché la introducción del programa que tú, Leopoldo, hiciste sobre el discurso del ministro de la Defensa. Sí, sí. Que tú decías dos hipótesis. O el ministro sabe algo que los demás no sabemos o no sabe nada. Exactamente. Ninguna de las dos supone. Pero hay una tercera hipótesis, Leopoldo. Ah, sí. Hay una tercera, que es que hay un discurso de Maduro que es revelador, que de las pocas cosas que él dice que uno tiene que mirarlo con cuidado, él dijo que él amenazó, porque fue una amenaza, de que podía pasar en Venezuela algo parecido a lo que pasó allá en Turquía. Y expresamente dijo que lo que hizo Erdogan iba a ser una cosa pequeña ante lo que podía ocurrir eso. Pues ahí la otra hipótesis es que estén montando todo ese escenario para justificar un movimiento de esa naturaleza. Perdón un momentico, doctor. Este tema es importantísimo. Vean esta declaración. Mi pueblo del sur de Venezuela, he grabado este video para decirles que estoy bien. Estoy en un lugar seguro, preparando mi defensa y, por supuesto, preparando próximas acciones. Reitero que a mí no me van a quebrar en mi moral y en mi espíritu de lucha. Quiero denunciar a Nicolás Maduro como el único responsable. Estos tipos andan como locos. Si le tocan un pelo a mi familia o a alguien de mi equipo, el único responsable es el gobierno nacional. Como ustedes saben, mi esposo lo ha denunciado el domingo de la noche fue allanado a nuestro hogar con mi hija Amanda Patricia de dos años y medio allí, llorando, porque entraron ocho funcionarios del civil con armas largas, encapuchados, de manera cobarde. El gobierno sabía bien que yo el lunes tenía gira, que iba a estar en la calle, que tengo caminata. Pues no. Quisieron el domingo entre gallos y medianoche jugar al psicoterror. Son los únicos responsables si le tocan un pelo a alguien de mi equipo o a mi familia. Siguen los allanamientos, siguen las persecuciones, simplemente por dar la cara y por luchar por una mejor Venezuela. Este gobierno... Lester Toledo. Lester Toledo, dirigente de Voluntad Popular en el Zulia. De un lugar que yo no sé dónde es. Este video lo van a ver en todas las redes. Doctor, quedamos con lo que pasó en Turquía. Vamos a hacer un corte y regresamos. Lester Toledo, dirigente de Voluntad Popular en el Zulia.